Hay celulares de todo lado ¡Oh, shit! No importa, hacemos rimas estructural Perdóname, es tu pecho lo que voy a perforar Llego a tu alma y voy con mucha calma Los pibas haciendo palmas, yo me voy a cebar Rompiendo expectativas, tirando desde arriba Fumando las activas, continuo que se activa Mientras te lo aplaudo, solamente sos un fraude Y querés tirar el hormiguero y no sos una hormiga Papá, hacemos rimas de baltañita Que te salas y nomás yo te lo mando con el preso Nada que ver el cone, flashear progreso Pero este guacho se va a quedar Se va, se va, se va Fijate que en esto yo vengo Haciendo freestyle, con el rap yo me mantengo Fijate que en esto, no se que cosas dice Pero hacemos rap, mi rap siempre dice Este dice que en esto ven y ya te goza Yo no soy una hormiga hermano Soy una madre religiosa Hacemos un rap, a pesar de que ya se goza Debe ser bien que hay un espejo al frente Hacemos freestyle, sino que está Desconsciente, hacemos rap Fijate que es oponente Yo si me mojo la cara Y me mojo todo Pero no importa Para venir a rapear, fijate Simple hay yodo para Venir a rapear, fijate Normal que Hacemos freestyle Normal que Yo llegué Fijate, rimas que se espanta Vos perforas mi pecho Y yo ya yo Perforo tus nalgas No se que Yo se contaba No se que es un polo Espéralo Mati religiosa Mati religiosa Mati religiosa Mati religiosa El loco dijo que se moja todo Por eso Se moja todo Se moja todo Cuando no te grabas Para la vuelta ¡Perdíselo! Siente el palito en la zona ¡Perdíselo! 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 Y ya, fíjate como te penetra la moronga, hacemos el rap desde Juventus Hacemos, no sé qué dice, pero no lo entiendo Fíjate que él hace así, todo para que yo ponga el dedo Hacemos el rap, ahí dice, es la primera de Juventus Pero, fíjate que es normal que en este evento Yo te parta el ojete y me concentro En esto, me voy a concentrar en el rap porque Tu vida es una mierda Capaz que yo no te conozco, pero La gente cuarenta segundos y mueren una vez Son una verga, estos rimos en consola Perdóname, tu mamá y vos son alta trola Dice el estúpido que no quiere penetrar la verga Me vas a penetrar la verga, pero con tu cola Le da de bola, así rimas en consola No importa, hacemos rimas, siempre viene y es muy sola Vos me hablás de mujer, no querés garchar Pero no hables de mujer, acá vinimos a batallar Es así, no podés demostrar Tu talento que tenés, solo te querés amargar Mira, como vengo y siempre lo improviso Y vos no podés, no tenés estilo muy preciso Estamos tirando de alto calibre De garras a la garra porque soy un alto tigre Fusión, estamos muriendo de mi chile Mi oponente prende solamente sin mi chile Y no se ve, no se ve De más trabajo y velo como hacemos siempre y ve ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Lulanga! Un robo, loco ¡Chino, vealo!